Pero ahora mismo voy con mi padre para que él me diga la verdad de lo que acabas de decir. Espera, Alondra, no vayas. Espera, por favor. ¡Alondra! Dios mío, irá con mi hermano a ponerme en mal y Valdomero nos correrá de aquí. ¿A quién le escribes, Leticia? A nadie. Agrego cosas a mi diario. Ah, pues me alarmé cuando te vi entregada la tinta y a la pluma. ¿Te alarmaste por qué? Pues me dio miedo que yo hubieras encontrado a un enamorado. Esos tiempos ya pasaron, Mati. Sí, lo mismo me dijiste antes de casarte por tercera vez. A mis tres maridos los quise mucho. A Federico lo amé porque era joven y dinámico. A Luis por comprensivo. Y a Alberto porque me brindó su apoyo y su fortuna. Pues sepa Dios qué cualidades le vas a encontrar al cuarto. No, Mati, no. Ya no soy la mujer conquistadora. Además, aquí es donde puedo encontrar un enamorado. Nadie me conoce. Sí, pues en cuanto salgas a la calle y te vea la gente, te reconocerán. Y entre tus admiradores, pues, vendré el cuarto marido. Ya lo verás. Pero si estás loca. Vámonos, ya verás. Buenos días, Jorge. Buenos días, Valdomero. ¿Sabes que se vendió muy bien el frijol? Logramos la mejor cosecha de toda la región. El nuevo administrador es un hombre muy honrado y está trabajando bien. Valdomero, ¿para cuándo te casas? Pues, Carmelina te ha dado muestras de quererte sinceramente. Lo sé y yo también la quiero mucho y me casaré con ella cuando Alondra se haya casado. ¿Tú crees que se opondría a tu matrimonio? No, no precisamente, pero soy para ella más que su padre. Un amigo y un confidente. Me adora y todo su cariño se ha concentrado en mí. La defraudaría. ¿Y qué dice de eso, Carmelina? Pues, que ella esperará todo el tiempo que sea necesario. Me quiere mucho, Jorge. Mucho. Y tuvo a ella, ¿verdad? Por supuesto, muchísimo. Desde que la conocí, mi vida cambió por completo. Lamento por ahora no poder hacerla mi esposa. No. ¿Qué te pasa, mamá? Alondra irá a ponerme en mal con mi hermano. Le dijiste cosas muy feas de su mamá. Pues, no estoy mintiendo. Verónica fue una cómica de teatro que envolvió en sus redes a Baldomero. Mi hermano perdió a su familia, su herencia y sus bienes por casarse con ella. ¿Era bailarina? Yo qué sé. Pero una mujer que sube a un tablado y se exhibe a los ojos de un público, decididamente no tiene pudor ni vergüenza. El año ha sido estupendo. Claro que sí. ¡Papá! No digas nada de merca, Carmelina. No te preocupes. Hola, hijita, ¿qué te pasa? Bueno, buenos días, Jorge. Buenos días, Alondra. Bueno, yo... Yo voy a continuar con mis cuentas, coquita. Bueno, ¿a qué se debe que una reina tan bonita venga a visitar a Azulacay? ¿Se suspendieron tus clases? Papá. Vengo a que me digas la verdad. ¿La verdad? ¿La verdad de qué? ¿Quién fue mi madre? Te Loreto la odia y acaba de gritarme que mi madre fue una perdida. ¿Eso te dijo? Me imagino que tío Baldomero retiró del teatro a la mamá de Alondra. Desde luego. Pero eso no fue suficiente para borrar su pasado. ¿Era tu amiga? Dios me libre. Jamás le perdoné a Verónica las lágrimas que derramaron mis padres por ese absurdo matrimonio. ¿Y de qué murió si era tan joven? De tuberculosis. Una mujer que lleva una vida de eternos desvelos destruye sus pulmones. Sigue bordando y no vuelvas a preguntarme nada respecto a Verónica. Loreto es venenosa, Alondra. No importa, mi tía. Lo que necesito saber es quién fue mi madre. Una mujer pura y buena que amé más que a mi propia vida. Mi compañera durante siete años que solo la muerte pudo arrebatar. Entonces, ¿por qué mi tía hace cosas así? Voy a comparte la historia. Tu madre fue una gran actriz con mucho renombre y talento. Cuando empecé a enamorarla, mi familia tan llena de prejuicios como tu tía intentó prohibir mi romance. Pero todo fue inútil. El amor se impuso. Tu madre y yo nos casamos sin más testigo que Dios. Renunció al teatro y formamos un hogar que estuvo siempre lleno de felicidad. Después naciste tú. Y esa mañana, una alondra cantaba en la ventana. Y su canto cristalino y musical. Nos dio la idea de ponerte su nombre. Por eso te llamas Alondra. Qué romántico. Yo no sabía nada de eso. ¿Cuándo murió mamá? Cuando ibas a cumplir cinco años, una larga enfermedad minó su salud. Y la angustia de dejarnos prolongó su agonía durante mucho tiempo. Agoté todos los medios para salvarla. Pero la ciencia no pudo retener su vida. Sus pulmones enfermos acabaron por rendirse. Y una tarde, tan triste como mi alma, murió en mis brazos. Y era muy bonita. Muy linda y muy parecida a ti. Por eso su recuerdo siempre ha ocupado mi vida. Perdóname. 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 Te he hecho recordarme que soy mi amado. Sí, mi hijita. Pero no voy a permitir que Loreto manche su memoria. No, yo tampoco, papá. Si tía Loreto me vuelve a decir algo de mi madre, la voy a correr de la casa. No, 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 hijita. Ahora soy yo quien va a ir a solucionar este problema. Oh, sonríe. No me gusta verte triste. Si mamá te quiso tanto, yo te quiero un marco. Hijita. Oye, Melilla, se hizo muy tarde para tus clases. No importa. Mis pretendientes me prestarán sus apuntes y... Me voy. Todavía tengo que pasar a la casa. ¿Qué es, papita? Hasta más tarde, hijita. ¿Qué haces ahí, María Elisa? Me cansé de abordar y miraba la calle. Te he dicho mil veces que no me gusta que estés asomada. Es que ahí viene tío Baldomero caminando muy de pisa. ¿Qué dices? Me acaba de dar vuelta en la esquina. Cristo me ampare. Jamás llegue a esta hora. Alondra habrá ido con el chisme. Vete a tu recámara. No sé por qué te alarmas tanto, mamá. Ya sabías que iba a suceder esto. Yo creo que el día de hoy será el último que vivamos en esta casa. No sé por qué te alarmas tanto, mamá. ¡No te hagas inocente! Te conozco perfectamente como para que trates de engañarme. Dios, Dios, te ha metido el diablo. ¡Eres tú quien lo tiene adentro! ¡Eres una rata de sacristía que solo sabes destruir! No sé a qué te refieres, hermano. ¡Deja de llamar!